¿Qué es la competencia de los seres humanos? En tercer lugar, el saber hacer. Entonces cada uno de estos incluye o comporta facetas distintas. El saber, podríamos decir que un médico tiene que cultivar el saber atendiendo la facultad de medicina, el capellán ir a la escuela de teología, es decir, cada uno, una enfermera, uno psicólogo, se prepara estudiando, conociendo, leyendo, informándose. Esto es el saber, como hay necesidades, enfermedades, saber que son es muy importante. Esto es el saber, el saber hay que traducirlo en prácticas, saber hacer. Entonces esta es la metodología, traducir la filosofía, los conocimientos en contextos prácticos. Entonces un cirujano tiene que hacer una intervención útil para sanar a la persona. Un capellán tiene que saber cómo confesar a una persona, cómo ayudarlo a manejar el sentimiento de culpa. Un voluntario tiene que ayudar a la persona a traducir lo que ha aprendido en el voluntariado para que sea ahora un fruto concreto en la relación de ayuda. Entonces saber competencias prácticas. La tercera forma de saber es el saber ser. Aquí es muy importante los valores, la ética, el espíritu que anima nuestra misión, nuestra vocación. Si el médico va al hospital solo para ganar el salario, si el médico va al hospital solo para ganar el salario, no tiene esa actitud interior, estos valores que pueden marcar su misión. Entonces hoy en día es muy importante, por ejemplo, buscar la motivación de la persona, los valores, la ética, el espíritu que pueda guiar su misión. Una vez que hemos integrado estos valores, se traducen en competencias, que son por unos la competencia profesional, por la enfermera, hacer bien la enfermera. Pero a esta competencia profesional tiene que añadir la competencia humana, saber ser una persona con otras personas enfermas, el ser humano y todo lo que significa la dignidad y la unicidad de la persona humana. Después hay que cultivar la competencia relacional. Estamos involucrados en un contexto donde hay relaciones. Hay que educarnos a relacionarnos a los niños y a los ancianos, a los jóvenes, a los blancos, a los negros, a los católicos, a los ateos. Son habilidades relacionales. Después necesitamos cultivar la competencia emotiva. El dolor saca la luz, sentimientos, emociones. Entonces algunas personas están frustradas, otras personas tienen miedo, otras personas se sienten en culpa. Hay que educarnos, acompañar estos sentimientos que el dolor brota frote. Y también, donde es posible, también la competencia espiritual. El dolor produce preguntas, interrogantes, inseguridad, la búsqueda de Dios. Entonces, en la medida en la cual los profesionales o los voluntarios saben integrar un poco los conocimientos, que lo traducen en comportamientos, alimentan las actitudes interiores, y desarrollan habilidades humanas, habilidades relacionales, habilidades profesionales, habilidades emocionales y espirituales, esta persona es una persona que más puede sanar, promover momentos de integración y de salud en la vida de las personas que la necesitan.